adquirir la propiedad de los bienes por usucapión. Estaba contenida en el yus chivile y los extranjeros, por lo tanto, no podían adquirir. Hasta el año 212 después de Cristo, cuando ya todos los romanos fueron ciudadanos, pues obviamente ya pudieron también adquirir por usucapión. La usucapión al principio solo era para bienes inmuebles, pero posteriormente se extendió también a los bienes muebles y se necesitaba que existiera el justo título, el plazo que podía variar dependiendo de las diferentes etapas del derecho romano, que hubiera buena fe del poseedor y que fuera sin violencia. Si el ciudadano romano reunía todos estos requisitos, entonces ya se consideraba que había logrado adquirir la propiedad por medio de la usucapión, pero era fundamental la posesión por determinado plazo. El justo título, que es la causa que sirve de fundamento a la posesión, es decir, que la gente sabe porque sus ancestros se lo transmitieron o por un título privado le compró los derechos de posesión a una persona y que no le despojó con violencia o con engaño a alguna persona de sus bienes. Entonces, las personas que llenan esos requisitos en el derecho romano, ciudadanos romanos, pueden beneficiarse por medio de la usucapión. Luego hubo, durante las diferentes épocas del derecho romano, hubo bastantes plazos porque hubo uno que era de 10, otro que de 20, hubo uno de 40. Igual hubo una usucapión extraordinaria, Longis Temporis, que era hasta de 100 años. Pero finalmente se quedó en tres años para los bienes muebles, de 10 a 20 años para los inmuebles, y la extraordinaria que podía ser de 30 y de 40 años. Hoy en nuestra legislación, de la misma manera, una persona que ha poseído un bien y que no tiene inscripción registral puede beneficiarse mediante el beneficio de la institución de la usucapión. Por el transcurso, la ley señala, la ley nuestra señala que son dos años para muebles y 10 años de posesión pacífica, constante, de buena fe. Para los inmuebles, si se tiene que seguir un trámite en un juzgado de instancia civil, es decir, que se tiene que también acudir al estatuto procesal porque se basa en el código procesal civil y mercantil para seguir el trámite, lograr que finalmente el juez dicte un auto y que la certificación de ese auto se inscriba en el registro de la propiedad, la legítima posesión de una persona. Quisiera saber si hay preguntas, porque si no podríamos seguir con la concurrencia de derechos reales. Fede, por favor. Buenas noches. Yo con una pregunta más que todo, no sé de qué capítulo a qué capítulo va a venir el examen para este parcial. Es del programa oficial, la unidad 2 y 3, del libro que nos sirve de guía, es de la página 106 a la 184. Muchas gracias, licenciada. ¿Alguna otra pregunta? ¿O pasamos a la concurrencia de derechos reales? Ustedes me dicen. Licenciada, yo tengo una consulta. Doctora. Bueno, primero, bueno. Una consulta, doctora. Fíjese que usted me... Gracias. Ok. Esto de la accesión, por ejemplo, estaba leyendo que también puede ser artificial, ¿verdad? Porque dice que puede ser una cosa natural o artificialmente para integrarse a ambas en un solo cuerpo, ¿verdad? Sí. Pero en esa parte artificial sería como esta parte que ya no sea de la buena fe, sino que alguien venga y coloque algo para que ya no vaya al río donde iba, sino que se vaya para hacia otro lado. No, no, no. No, eso sería de mala fe y fraudulento. Aquí lo artificial es que, por ejemplo, se tiene una casa y entonces se le incorpora una estructura metálica para hacer un kiosco, por ejemplo. Ok. Se le incorporan cosas. Puede ser que sea la naturaleza la que lo haga por sí sola o puede ser que una persona le diga a otra, mira, te doy este lienzo y tú, por favor, pinta un paisaje ahí. Entonces se está incorporando de manera artificial al lienzo el paisaje que va a hacer el pintor. Una persona le puede decir a otra, aquí tengo estos materiales minerales preciosos, entonces, por favor, hazle una corona a la virgen. Aquí está, aquí está el oro y la plata y aquí están unas piedras, unas gemas para poner. Entonces, entonces el otro le, le incorpora también su trabajo, que es otra manera de accesión. Y natural, que puede ser por puro efecto de la naturaleza, como el aluvión, abulsión, ínsula marinata y el cambio del cauce de un río. Por favor, estaba pidiendo la mano antes Yesenia, creo que no. ¿Quién había pedido la mano antes, por favor? ¿Había levantado la mano antes de Wendy, alguien más por ahí? ¿Adelante? Bueno, tal vez más adelante, quiere preguntar. Entonces, estaríamos con la concurrencia. Ah, por favor, Ruth Yesenia. Sí, doctora, gracias. Yo, doctora, no sé si me escucha. Se corta. Sí, doctora, no me escucha. Sí, sí, escuchamos, sí. Es que sí, fíjate que como usted mencionaba, tres plazos, ¿verdad? Sí. De dos años, tienes muebles. Sí. No me escucho. Y diez años, y diez años para inmuebles. Sí, doctora. Sí. Sí. ¿Me escucha? Sí. Doctora. Sí, escucho. No se le hará más fácil que escriba la pregunta, perdone. Podrías escribir en el chat la pregunta, buena idea, Dimas. Sí. disculpe, creo que es mi señal. Entonces, mejor repartirlo. El otro día, doctora, gracias. Muy bien. También, Febe, quería... es que lo que pasa es que yo le estaba preguntando con respecto a lo... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, licenciada. Dicen que esto de la educación virtual parece sesión de espiritismo, porque me escuchan, están ahí, están todos. Dicen que tiene que decir uno. Se lo escucha, Es cierto, doctora. Bueno, seguimos entonces con la concurrencia de derechos reales. Como derechos reales, tenemos la copropiedad, la copropiedad, la servidumbre, el usufructo, el uso, la habitación, y enfiteosis y senso y derecho de superficie. Vamos a iniciar con la copropiedad, que ocurre cuando varias personas sostentan el derecho de propiedad sobre una misma cosa. Y puede ser de manera voluntaria porque nosotros así lo quisimos, así lo deseamos. Y puede ser incidental también porque puede ser que nos dejen una herencia a varios y que en un principio tenemos una copropiedad hereditaria. No la pedimos, no la buscamos, pero nos tocó. Luego las personas que tienen una parte en la copropiedad que se llama alícuota parte y que es una parte ideal, una cuota ideal sobre un bien que se puede traducir, sí, en una fracción aritmética, pero no en una parte física del bien. Entonces, a cada una de esas personas se les llama condóminos. Condóminos. Luego, también una persona que quiere reclamar su derecho de copropiedad y quiere pedir la división del bien porque nadie está obligado a mantenerse en copropiedad. Recuerdan que se podía proteger por medio de la acción de comuni dividendo y que cuando era para pedir la propiedad entre coherederos, que no son copropietarios, pero que son coherederos y que tiene un poco el mismo efecto, entonces se utilizaba la famosa acción que era la familia Eriskundae. Luego encontramos que las servidumbres hay un predio que se llama sirviente y un predio que se llama dominante. El el predio sirviente es el que es el que soporta la servidumbre y el dominante es el que se sirve de de esa de esa servidumbre. entonces la servidumbre también podemos decir que es facultad de utilizar determinada cosa ajena pero de de una de una manera bien bien determinada porque no se trata de utilizar una cosa ajena de cualquier manera, sino que de una manera que va a ser bien determinada. Ahora servidumbres hay de diferente naturaleza y los romanos tenían tenían rústicas que eran en el campo y tenían también urbanas que eran en la ciudad servidumbres que eran para canalizar también las las aguas por medio de canales y que pasaran los canales por otra propiedad para recoger el agua y y la la oneris perendi que era el derecho de de apoyar una construcción sobre un muro o columna del vecino pero como eso ha traído tanto conflicto ahora casi siempre cada perdón cada propietario mejor construye su su pared porque si no hay hay conflictos y los romanos fueron extraordinarios arquitectos también y levantaron acueductos en todos los lugares donde donde fueron a a invadir en todos los lugares donde se asentaron por las invasiones se hicieron acueductos para trasladar agua todavía hay acueductos por todas partes ahí en el libro les pusimos la foto del acueducto de Segovia en España donde durante la dominación ibérica y realmente es extraordinario la obra monumental patrimonio de la de la humanidad entonces las servidumbres se pueden constituir por voluntad de las partes puede ser también por una disposición en un testamento que se llama mortis causa puede ser también por el transcurso del tiempo y también la ley puede determinarse que se que se sirva una y que se dé una una servidumbre también las servidumbres a veces presuponen la prohibición para que para que no se hagan ciertos actos como por ejemplo si es una servidumbre de paso que que ahí no se que ahí no se haga ningún tipo de construcción para que el paso quede siempre siempre libro libre perdón libro y entonces la recuérdense que desde el derecho romano también se dio protección con las acciones y está la la acción confesoria que era propia para para reclamar las las servidumbres y las servidumbres también se pueden extinguir porque porque los dos los dos predios los dos terrenos se juntan en uno solo el dominante con el con el sirviente o porque una persona renuncia a la servidumbre servidumbre o porque por acuerdo de las partes o porque por prescripción que quiere decir que no se usa entonces se pierde por el transcurso del tiempo y de no usarla y también porque se puede se puede destruir luego a la parte de estos de estos derechos de la concurrencia de derechos reales encontramos el usufructo que el usufructo es un derecho real para usar y disfrutar de una cosa ajena sin poder disponer de la cosa común adelante la persona que goza del usufructo se llama usufructuario y la persona que y la persona que es dueña del del bien que queda grabado con el usufructo se le llama nudo propietario la persona que es que es usufructuaria puede usar el bien y puede disfrutar pero no puede no puede venderlo perdón el usufructo si puede venderlo pero no puede vender el bien y no puede entonces el bien no lo puede tocar pero el usufructo mismo si lo puede si lo puede transferir entonces quien es su usufructuario tiene el derecho de usar el bien y de de gozar de sus frutos y y de esos frutos incluso puede alquilar el bien y beneficiarse con esa con esa renta también el propietario en caso de que se haya vencido el plazo y no se lo devuelven también puede utilizar la acción reivindicatoria y y se puede ejercitar acción penal por los daños que el usufructuario o sus herederos hayan causado al al bien se puede constituir a favor de personas físicas y y también a favor de de personas jurídicas en el derecho actual también el usufructo va regulado de la misma manera que en el derecho romano se puede se puede constituir un usufructo entre personas individuales que puede ser con plazo fijo pero no debe de pasar de 30 años y y con con plazo ah bueno cuando es el estado sí cuando es un bien del estado sí se puede dar hasta 50 años y puede ser también vitalicio por toda la vida de de una de una persona en en el derecho romano con justiniano ya en el siglo segundo después de Cristo el usufructo podía ser vitalicio pero no podía tener una duración mayor de de 100 de 100 años y y también el derecho romano reguló el el uso que solamente es el el derecho de de usar de 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 determinado bien y el y la habitación para poder habitar las piezas de de una casa también los romanos establecieron la figura del cuasi usufructo que es el el préstamo que el usufructuario le puede hacer a una persona sobre bienes consumibles como por ejemplo un quintal de maíz un un quintal de trigo y a eso los romanos le llamaron el cuasi usufructo derecho real de cosas singulares consumibles cuya propiedad era atribuida al usufructario con la obligación de devolver una cantidad igual de las de las mismas también nuestro código civil solo no recuerdo ya ahorita en qué artículo está pero si tiene regulado la figura del cuasi usufructo y lo define como bienes consumibles que pueden ser devueltos en igual especie y calidad luego el usufructo podía ser constituido ante el magistrado por la indurecesio por medio de de una de una venta como les digo el usufructo si podía ser vendido también por una por una adjudicación de y de manera de manera legal también existía el bendicatio usufructus acción por la cual el usufructuario se podía podía reclamar y y le podían devolver el bien y también los frutos que que hubiese hubiese producido el el usufructo se podía extinguir igual que hoy por la muerte del usufructuario o porque el propietario compra el usufructo y se convierte en una en una sola persona que tiene las dos calidades ahí ahí termina a eso se le llama consolidación o también porque se vence el el plazo se vence el plazo y como les decía también estaba el uso el derecho de usar de una cosa el derecho de habitación de habitar algunas piezas de una casa la diferencia es que el derecho de habitación solo recae sobre bienes inmuebles y el uso y el usufructo si puede recaer sobre bienes muebles y también sobre bienes inmuebles a los a los esclavos también se les daba en usufructo para que fueran a servir a otras a otras casas o a otras a otras fincas había contrato de de usufructo en nuestro derecho la figura del usufructo es sumamente es sumamente dinámica menos menos la del uso y la habitación pero igual se encuentran muy bien reguladas en el en el código en el código civil quisiera si a ver cristina cristina vázquez por favor plantea me bien tu pregunta cristina por favor licenciada si disculpe con una pregunta si podría dar un ejemplo de usufructo si bueno tú eres la tú eres tu mamá es la propietaria de una casa y y entonces tu mamá es propietaria de una casa y y te la te la dona a ti pero ella no tiene otro lugar a donde ir a vivir entonces decide que que te la dona a ti quiere decir que no le vas a pagar ni un centavo te la estás regalando pero ella se reserva el derecho de usufructo entonces vitalicio significa que ella se queda viviendo en la casa toda su vida y y si ella un día no quiere vivir ahí y quiere rentar la casa la puede rentar y la renta le queda a ella entonces quiere decir que que hay una una propiedad con con usufructo tú eres la propietaria del bien pero se va a ser se van a ser efectivos tus derechos hasta que termine la copropiedad buena noche disculpen la consulta si rodrigo en este caso la copropiedad terminaría digamos cuando la persona fallece y ya termina como ese periodo de usufructo sí o pero pero si el usufructo no fue vitalicio sino que fue por 10 o 20 años hasta que cuando se cumplen los 10 años o los 20 años o los 5 años el plazo que haya sido y si es vitalicio entonces que procede doctora hasta que muere la persona que tiene el usufructo vitalicio entonces se presenta en el registro de la propiedad la certificación de la defunción y con eso cancelan el el usufructo y la propiedad queda libre a nombre del propietario nada más gracias doctora bien licenciado perdone doctora y si es por compraventa y hay usufructo vitalicio si igual la propiedad la tiene quien la compró y el usufructo vitalicio lo tiene la persona que quedó instituida en la escritura como como usufructuaria vitalicia y hasta que muere el propietario puede tomar posesión de los bienes y disponer gracias doctora queda claro si no hagan más preguntas con ejemplos y todavía con mucho gusto Lucía buenas noches doctora disculpe una pregunta el usufructo podría llegar en algún momento a sufrir o a hacerle algún tipo de cambio si podría sufrir un cambio si por ejemplo la persona que tiene el derecho del usufructo decide venderlo lo puede vender el usufructo se puede vender si o no sé no sé y se lo puede vender al mismo propietario se lo podría vender al mismo propietario del bien y ahí se produce una una consolidación también porque entonces ya el propietario queda dueño del usufructo y de la propiedad entonces ya no tiene limitación y se lo puede y si él quisiera vendérselo a otra persona a un hijo o a un hermano o a X persona puede hacerlo pero no mientras lo tenga la otra persona licenciada disculpe una pregunta o sea que se puede decir que es la dueña porque si puede cambiar de opinión y y vender por ejemplo entonces la otra persona no toma posesión entonces realmente nunca se le quita ese ese derecho ¿a quién no se le quita el derecho? al dueño o sea el que está donando la propiedad yo pensé que si si la donaba ya quedaba así establecido que se tenía que cumplir como era aquí aquí ya aquí ya incorporaste incorporaste la figura de la donación bueno si si tu si tu mamá te dona el bien y ella se queda con el usufructo vitalicio hasta que tu mami muera tú puedes tener el tú tienes el derecho sobre el bien mientras tanto ni puedes vivir ahí ni lo puedes utilizar ni la puedes rentar la casa aunque sea de tu propiedad porque esas facultades de la propiedad las vas a adquirir hasta en el momento que termine el usufructo y si el usufructo es vitalicio termina con la muerte de la de la de la usufructuaria y si y si el usufructo es por plazo termina hasta el plazo cuando se vence el plazo Araceli gracias este buenas noches buenas noches doctora por ejemplo si yo vengo y le dono la casa a mi hija eh lo doy como donación pero tengo un este usufructo vitalicio entonces aunque pueda igual yo eh arreglar esos papeles y y aunque se la doné por ejemplo ahora le di mi palabra que se la iba a donar pero mi hija se portó mal y todo entonces yo decidí quitarle esa donación y necesito sostenerla ¿verdad? ¿puedo igual hacerla para atrás y vendré esa propiedad? ¿o ya no puedo cambiar el documento? eh para revocar la donación por ingratitud solamente existe un año en nuestra ley y si pasado ese año la la donación o compraventa que se hizo queda firme y no se no se puede revocar gracias doctora vamos a ver los bienes en copropiedad pueden dividirse aunque hayan intestados entre los copropietarios dice Walter bueno vamos a principiar aquí porque hay varias preguntas y las voy a responder después de que está está Christy Vázquez el derecho es un el el usufructo es un derecho o una facultad es un derecho real que entraña varias facultades Walter Robles los bienes en copropiedad pueden dividirse aunque hayan intestados entre los copropietarios se tiene que terminar el intestado y al final del intestado hay una fase que se llama partición y división de la herencia y es el momento cuando se parten los bienes y se le da a cada quien su parte su parte ya física para que lo inscriba en el registro a su nombre Ed Ed dice que que les les donó les donó un terreno y su papá se quedó con el usufructo y entonces él sigue viviendo ahí en el terreno en su en su casa o lo que sea porque todavía los los hijos no tienen no tienen derecho derecho pleno hasta que no termine el usufructo que termina con la vida del papá Irma Elizabeth dice que si también el usufructuario puede renunciar a su derecho de usufructo sí un usufructuario puede renunciar al derecho y se termina ahí lo puede vender también su derecho y se lo vende al propietario del bien porque el propietario del bien puede estar interesado a ver sí así es porque tiene derecho quien quien tiene el usufructo tiene derecho a alquilarlo y recibir el alquiler de ese bien Ruth Yesenia dice y qué pasaría si se muere primero la persona a quien se lo donó a quien se lo donó ah pues entonces regresa su propietario ahora si si se muere si se muere antes si se muere la persona que que se lo donó entonces son los herederos los que tienen que esperar que se cumple el plazo bueno ya no hay preguntas en el chat pero no sé si ustedes tienen más preguntas ahí con mucho gusto puedo yo irles aclarando licenciada solo una consulta sí es que no me queda bien claro cuál es la diferencia entre un usufructo y un cuasifruto el cuasi usufructo cuasi se llama en que en que el el cuasi usufructo es porque casi porque se parece verdad pero el cuasi usufructo por ejemplo yo tengo el usufructo sobre determinado bien y entonces ese y ese bien me está está produciendo tan tantos libras arrobas de manzana y entonces yo yo decido darle en préstamo a una persona por ejemplo cinco quintales de manzana para que me los devuelva en un plazo determinado del mismo tipo de manzana me tiene que que regresar porque son cosas consumibles que van a desaparecer porque la gente se las va a comer las va a vender y se las van a comer ese bien ya no regresa entonces me tiene que conseguir otros cinco quintales de manzana de esa misma calidad ese es el cuasi usufructo generalmente se da con los granos y los cereales se le presta un quintal de maíz a una persona y lo regresa cuando el usufructuario de un bien de ese mismo bien le está dando préstamo para que lo regrese a otro es como un sumo gracias doctora podría ser como un contrato entonces por así decirlo sí es que sí pero son derechos reales pero son derechos reales que se formalizan a través de un contrato y entonces se habla de contrato de usufructo contrato de hipoteca contrato de prenda pero en realidad son derechos reales derecho real de hipoteca derecho real de prenda derecho real de de usufructo pero derecho real de copropiedad pero todo eso casi siempre se hace posible mediante un contrato que lleve el mismo nombre gracias doctora alguna otra otra pregunta que le no 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 Pues sí, no tienen por ahí más preguntitas. Entonces, en la próxima clase tenemos dos, todavía una pequeña parte de la concurrencia de derechos reales y con eso estaríamos terminando nuestro contenido para segundo examen. Nos quedamos hasta acá entonces.